Los productores de la masa y la tortilla en Puebla están considerando para finales de enero un incremento de 1 a 2 pesos por kilo, al señalar que los insumos como el gas, la luz y el maíz han aumentado, haciendo complejo seguir manteniendo el precio actual de la tortilla que es de entre 11 y 13 pesos. Que por necesidad tenemos que subirla, no podemos mantener, estamos a un precio de entre 11 y 13 pesos, pues por lo menos se van a subir un peso o dos pesos más, yo creo que a finales de este mes, porque no lo podemos aguantar. La tortilla es parte importante en la alimentación de los mexicanos, sin embargo para los productores se ha vuelto cada vez más caro elaborarla debido a que todo ha subido en precio. Porque subió la gasolina, sube el gas, sube el maíz y sube la harina con la que se produce la tortilla. En la harina subió 500 pesos la tonelada desde diciembre. El día 19 de diciembre tenemos la noticia de que no sube. La tonelada de maíz sube 400 pesos más. Significa que el precio de la tortilla por kilo podría pasar entre los 13 y hasta los 17 pesos para las próximas semanas. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Alberto Rueda, Noticieros Televisa.